Viviendas y locales inundados fue la situación que se registró durante el fin de semana en el centro histórico de San Gil, exactamente en la calle 11 entre carrera séptima a la novena, varias viviendas se han visto afectadas debido a la falta de manejo de los escombros y material utilizado en la obra de adecuación del alcantarillado que se adelanta en este sector. No fue posible, les decía a los obreros toca que hable con el ingeniero y esta es la quinta vez que se me inunda la casa. Mi conformismo principal, obviamente esa es la baja de las ventas porque está interpuesto entre el negocio y los clientes, obviamente. Pues a quién le va a gustar venir a comer a un restaurante donde estén todos esos escombros ahí afuera. Y lo otro que está evidente en los videos es que no hay una seguridad industrial y salud ocupacional implementada en esa obra, no hay una brigada de contingencia para cuando llegue, cuando hay todos esos aguaceros. Eso por aquí no aparece nadie cuando está cayendo un aguacero de esos. ¿Y cómo se les ocurre hacer una obra de esas en una pendiente como esta en pleno invierno? ¿Por qué no hacen las obras cuando están en verano? Al parecer dicho material fue arrastrado por la lluvia generando el taponamiento de alcantarillas y por consiguiente causando la inundación en varias residencias. Pues la habitación se limpió pero dormimos con el credo en la boca, tenemos que colocar estos trapos ahí en las puertas porque el agua se mete. A nosotros no nos da rabia lo que hace la naturaleza, lo que nos da rabia es más bien la naturaleza de las personas acá que hacen las cosas, o sea contratan a empresas que no son de San Gil, hacen las cosas y ¿quién responde por los daños? Han habido bastantes inconvenientes por la lluvia pero eso no es culpa ni de ellos ni de nosotros. Eso ha sido de siempre que baja muchísima agua por esta calle, pues ha bajado material. A mí me perjudicó en un aguacero anterior pero ellos me respondieron por una colchoneta el 50% de lo que se me dañó. Y lo demás pues no, el agua pasa, baja mucho material pero normal como siempre, para mí no ha tenido mayores consecuencias. Bomberos hicieron presencia en el sector para verificar la situación. En varias oportunidades la misma policía ha requerido a los contratistas de la obra para que hagan la recolección de los materiales y se responsabilicen de las afectaciones causadas. Esperan es cuando va a llover para venir a descargar el material, ¿sí? Todos los días en la mañana la cierran una hora y aquí en la calle hay tres parqueaderos, ¿sí? La cierran una hora para limpiar la calle, todos los días. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.